capítulo 13 primeros auxilios anton veía ya a lo lejos el muro del cementerio el cielo el cielo estaba completamente despejado y la luna brillaba clara de modo que el cementerio le pareció mucho menos lúgubre e inquietante o se debía a lo que visitaba ya por tercera vez anna siguió revoloteando por encima del muro y se dejó caer planeando en la hierba anton la siguió allí delante está la entrada susurró pero antes debemos esperar a ver si está todo en calma anton asintió lo sé dijo el guardián del cementerio si se dice o ella anton vio las lápidas en ruina que la alta hierba ya casi había cubierto las viejas cruces mohosa entre la maleza y los oscuros asbestos bajo cuya sombra estaba enterrada la cripta anna escuchaba intensamente al cabo de un rato se puso en pie todo en orden dijo podemos ir no quieres ir adelante preguntó anton de repente tenía una sensación rara en el estómago como si no hubiera comido nada durante días y diez anna lo miró sorprendida porque preguntó aparte de rudiger seguro que no hay nadie abajo pero podrías como medida de precaución mirar tu primero propuso anton a lo mejor tía dorothy había vuelto a caer en uno de sus mayos o tal vez se había quedado un vampiro en la cripta para atender a rudiger por ejemplo la madre y delgar la sediente anton se estremeció está bien dijo anna miraré pero tú entre tanto quédate escondido desapareció en el post y anton se acorrupó a la sombra de una vez en ese momento yo suave espacio estaban aún bastante alejados pero en el silencio absoluto que reinaba por doquier podía percibirlos claramente un pánico helado lo recorrió sería udo otra vez pero cómo lo hubiera podido seguir si él había venido con anna por el aire no sólo había una explicación el guardián del cementerio anton pudo entonces reconocer a un hombre era bastante bajo y se movía espiando en todas direcciones con mucha cautela cuando se aproximó vio anton su cara gris y rugosa que con la nariz puntiaguda y los ojos claros e intranquilos le recordaba la cabeza de una rata y anton vio aún más de los bolsillos de la oscura bata de trabajo que llevaba el hombre asomaban varias maderas y un gran martillo anton apenas se atrevía a respirar a decir verdad lo ocultaban las espesas ramas de abeto de modo que en cierta medida podía sentirse seguro pero anna aparecería en cualquier momento para recoger y el guardián del cementerio ya sólo estaba a unos pocos metros de distancia en ese momento examinaba los abetos con mirada especialmente concienzuda anton vio cómo se movía la piedra de la cripto entonces tuvo una idea levantó del suelo un gran guijarro y lo tiró tan lejos como pudo la piedra hizo un fuerte rugido al caer y como tocado por el rayo el guardián del cementerio volvió a la cabeza y se abalanzó allí donde había oído el ruido al hacerlo aulló al fin os tengo anton vio cómo empezaba a acabar entre la maleza agitando las estacas y el martillo como si fuera un arma entonces se acercó a donde estaba anna tomando aliento se deslizó en el pozo y cerró el agujero de entrada sobre su cabeza buff y me apoyándose contra la fresca pared a punto estuvo que preguntó anna el guardián del cementerio dijo anton aún sin respiración casi te ve empujando la piedra el guardián del cementerio exclamó ella lo has visto yo a él sí dijo pero él a mí no y dónde está ahora anton se rió irónicamente busca piedras que hace he tirado una piedra aclaró y él está buscando ahora allí donde ha caído anna respiró aliviado a que tiene pinta de rata se rió ella o de ratón dijo anton sea como sea es repugnante si verdad exclamó anna en comparación los vampiros somos bastante lindos sabes cómo se le llama y el que y el mayor 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 como preguntó anton anna se rió saltando alternativamente sobre cada uno de sus pies y el mayor a un combate te pareces a una rata canto ella desde la cripta subió hasta ellos una ronca tos rudiger exclamó sobresaltado anton qué tal está él dijo anna bien ya se ha vuelto a levantar pero ahora es lumpy el que está acostado lumpy exclamó anton quien era lumpy así el hermano mayor y sabe que yo claro anna sacudió la cabeza no te preocupes por él los niños vampiros se llevan bien y no me era nada no se rió anna entre amigos no bajaron los escalones había una vela encendida y a su luz vieron a rudiger sentado en un ataúd leyendo mientras en el ataúd que está a su lado daba vueltas un vampiro grande y fuerte rudiger levantó la vista de su libro y se puso un dedo en los labios está durmiendo susurró haciéndole señas de que se entraran con él en el borde del ataúd que tiene preguntó anton gripe aclaró rudiger no es tan raro cuando se sale únicamente de noche anton observó furtivamente al dormido lumpy un cierto parecido con rudiger era innegable pero la cara de lumpy se veía aún más pálida y sus ojos se hacían en cuevas aún más oscuras parece realmente enfermo susurró verdad que si asintió rudiger completamente extangüe extangüe el pobre lumpy alcanzó entonces un profundo ruido ruido que hizo retroceder asustado a anton ojalá fuera cierto lo que anna le había contado sobre el supuesto carácter inofensivo de su hermano mayor ciertamente quería visitarte rodiger dijo pero ahora ya que estás sano no irás a marcharte tan pronto exclamó anna yo debo irme a casa a pesar de todo murmuró antes no tengo llave lo principal era salir de allí antes de que el lumpy se despertara pero ya era demasiado tarde pues lumpy abrió en ese momento los ojos refunfuñando se levantó y miró fijamente a anton quién es éste dijo con voz profunda pero lumpy dijo anna tranquila en listo tranquilizando la si este santo del que ya te hemos hablado ah vaya dijo decepcionado lumpy anton pero a pesar de todo tengo hambre ruido el mañana podrás volar de nuevo con los demás lo consoló anna oa dijo lumpy embostezando para ello abrió bruscamente la boca con tanta vehemencia que anton vio los relucientes y blancas filas de dientes con la que se sobresalían los colmillos al menos dos centímetros anton tuvo escalofríos si pudiera salir de la cripta naturalmente no debía tenerle miedo a lumpy pues alguien que tiene miedo es siempre una presa fácil lumpy sonreía ahora no te acerques tanto a mí le dijo anton si no te voy a contagiar si dijo anton a quien de todos modos lo realizaba acercarse a lumpy quizá lo mejor sea que me vaya en enseguida a casa porque dijo lumpy riéndose irónicamente no te encuentras a gusto con entre nosotros es si tantamos de aguanta lo decía por el peligro de contagio ahora vamos a jugar una partida de vampiro no te de no te enojes declaró lumpy sacando del ataúd una caja de cartón alargada que bien exclamó excitada anton exclamó excitada anna ben rudiger ayúdame a montar la mesa de juego se dirigieron a un pequeño ataúd que había junto a la pared quitaron la tapa y lo llevaron a la galería delante del ataúd de lumpy allí le dieron la vuelta de modo que la parte plana quedaba como superficie de juego lumpy colocó el tablero encima y dispuso las piezas los vampiros se sentaron en torno sobre los ataúdes y anton los imitó vacilando yo elijo las fichas negras declaró lumpy y yo las rojas dijo anna y tú qué color quieres le preguntó rudiger a yo amarillo quien empieza anton dijo lumpy las visitas siempre empiezan le alcanzó anton el dado y anton tiró 4 mala suerte dijo malicioso lumpy riéndose entre dientes no puedes salir con un 6 sólo puedes salir con un 6 entonces rudiger y anton tuvo tiempo de mirar el juego era exactamente igual al de hombre no te enojes de casa sólo que en este ponía con letras negras vampiro no te eno de dónde quiero decir cómo habéis conseguido el juego preguntó susurrando a anna que estaba acurrucada junto a él tío teodor dijo lo encontró lo encontró preguntó incrédulo dónde podía uno encontrar un juego así bueno se rió ella quizá lo tomara simplemente en ese momento tiraba lumpy sacó un 2 qué porquería rugió lanzando el dado lejos con rabia rudiger corrió tras él y lo trajo ahora le tocaba anna tiró el dado con gran energía se quedó muy cerca al borde del tablero 6 no vale gritó lumpy está rozando el borde de ninguna manera si joana está justo encima del tablero antes de que ella pudiera tomar el dado lumpy había golpeado con el puño encima del tablero de modo que el dado voló en un elevado arco por los aires anna se puso colorado de una forma en como un tomate de ir nunca sabrás perder nunca gritó lumpy puso cara ofendida y no dijo una palabra lleno de dignidad volvió a echarse en el ataúd y cerró los ojos rudiger se encogió de hombros y después empezó a buscar las piezas dispiertas por todos los ataúdes y a ponerlas en la caja de cartón mientras tanto desde el ataúd de lumpy llegó un ronquido satisfecho está durmiendo preguntó anna susurrando anna sacudió la cabeza sólo finge dormir pero hay del que le molesta sí que es irascible dijo anton en voz baja dijo anna no lo provoques está en la pubertad en la que quiso saber anton en los años de desarrollo aclaró anna a vaya dijo anton pensando en la voz de lumpy a veces aguda y a veces grave entonces está cambiando la voz exacto dijo anna y es por eso tan sensible y se ofende con tanta facilidad pero sabes que es lo peor no preguntó anton que nunca cambiará murió precisamente en la pubertad en ese momento empezó a crujir la piedra del agujero de entrada lumpy hizo como si durmiera pero de gaeger se había que había dado pero rudiger se había quedado parado y miraba fijamente la entrada de la cripta con los ojos dilatados de miedo han hecho anton a un lado susurrando tienes que esconderte pero donde exclamó anton pues en el ataúd entonces en el de rudiger tartamudeando ese al menos lo conocía y había superado una vez con vida el repugnante olor de su interior quien sabía qué sorpresas ocultaban los otros ataúdes anna lo ayudó a meterse dentro y cerró la tapa sobre rápidos pasos venían ya escaleras abajo y una voz demasiado bien conocida para anton gritó o esto sólo podía para pasarme a mí qué ocurre tía dorota mi dentadura se quejó ella debo de haberla olvidado en el ataúd anton o yo como corría por la cripta aquí está exclamó aliviada imaginaos que hubiera desaparecido al parecer ya se había puesto la dentadura pues sus últimas palabras habían sido mucho más claras y comprensible bueno me voy a otra vez dijo pero de repente se detuvo dime rudiger exclamó cómo es que no estás en el ataúd ya estoy mucho mejor contestó rudiger no eso no lo puedo permitir declaró tía dorota si se enterase tu madre rudiger ahora mismo te vas al ataúd anton casi se le paró el corazón se acercaron pasos levantaron la tapa y una figura se metió dentro junto a anton en el ataúd lo ves susurró rudiger es suficiente para dos en voz alta exclamó buenas noches a todos y cerró sobre ellos la tapa del ataúd oyeron como tía dorothy subía la escalera y después de algunos minutos anna anunció se ha marchado podéis salir pero sólo un débil quejido salió del ataúd y al abrir anna llena de ideas recelosas la tapa vio como rudiger se inclinaba sobre anton que tenía los ojos cerrados asustada gritó rudiger no habrás atacado a anton su chillido despertó a anton apenas vio al vampiro inclinado sobre él soltó también un salvaje aullido lentamente rudiger levantó la cabeza los habéis vuelto locos dijo tranquilamente si sólo le he hecho la respiración artificial respiración artificial preguntó desconfiando anton tocándose el cuello pero no se notó la más mínima mordedura y tampoco parecía sangrar te habías desmayado aclaró rudiger y entonces pensé que tú lo increpó anna tú y tu curso de primeros auxilios bueno me voy dijo abatido anton sus piernas se doblaban como si fuesen de goma lentamente se levantó y salió del ataúd pobre anton dijo anna acariciándole la cara para consolarlo te llevo a casa gracias murmuró anton juntos subieron los peldaños ya casi estaban arriba cuando rudiger apareció junto a ellos con cara confundida confundida perdona anton dijo avergonzado yo yo sólo quería ayudarte no creerás que no dijo anton tendiendo la mano ya está olvidado me alegro suspiró rudiger pensé que no volverías a que no querrías volver a saber nada de mí ven anton exclamó anna desde la entrada no hay nadie entonces dijo anton deslizándose en el estrecho post hasta el sábado no pudo oír la respuesta de rudiger pues anna tiraba la respuesta de él hacia arriba